Y en pocos días para la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, analistas coinciden en que el nuevo gobierno tendrá como principales retos mejorar la economía y la seguridad. Veamos. La economía brasileña atraviesa una compleja situación desde 2014, cuando el crecimiento empezó a caer drásticamente hasta registrar cifras negativas, el desempleo se disparó y la divisa nacional, el real brasileño, comenzó a devaluarse. Una situación que ha mejorado levemente desde el año pasado, pero que aún tiene un camino que recorrer. Los economistas repiten como un mantra la fórmula que, según ellos, deberá aplicar el gobierno entrante para sanear la economía. Reformas del sistema de pensiones, fiscal y tributaria, entre otras. Según ellos, es la condición indispensable para recuperar la credibilidad ante el mundo. Es necesario creer en que el gobierno que salga de estas elecciones hará las reformas necesarias para alterar la trayectoria de la deuda pública. O sea, el gran desafío aquí es el de la credibilidad, mantener la credibilidad en la política fiscal. En 2017 se contabilizaron algo más de 63.800 homicidios en Brasil, según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública. O dicho de otro modo, 175 víctimas diarias de una violencia descontrolada. Por ello, la seguridad pública es en Brasil un asunto de gran preocupación, clave en estas elecciones presidenciales. Sin duda, es el gran desafío, el mayor de todos. Es la llaga que refleja otros problemas. Cuando abordamos la cuestión de la seguridad pública haciendo una ingeniería inversa, estamos actuando en todos los demás sentidos. Por ejemplo, no podemos hablar de seguridad pública con tasas de desempleo alarmantes. En el caso de Río de Janeiro, el 87% de los cariocas dicen tener miedo de morir asesinados. Y el 92% teme ser herido o morir en un asalto, según un estudio de Datafoya. Facciones criminales que han crecido hasta controlar cárceles y favelas, una amplia circulación de armas de fuego ilegales y una policía altamente letal, explican parte del problema. Algo que no solo impediría el combate a la criminalidad, sino que fomentaría el aumento de los índices de violencia.